El por qué la campaña en contra en los medios, porque en esto y en otros contratos de este tipo están metidos, pues los de la llamada, para no particularizar, clase política, o sea, los del cogollo, pues los de arriba, de puro influyentismo. Así estaban los gasoductos. Eso todavía mucho más dinero que este, pero muchísimo más. Inventaron de que necesitaban comprar gas porque iban a construir 10 plantas termoeléctricas y se requería el gas. No hicieron las plantas, pero sí los contratos de gas. Igual a 20 años. Y como en estos casos, al vencimiento del contrato, los tubos como las instalaciones de salud, como los reclusorios, siguen siendo de la empresa. Ni siquiera pasan a formar parte del gobierno. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Es suspender el contrato, juicio. Como está el Poder Judicial, nos cepillan, perdemos, porque los que tienen estos contratos son los que mandan también en el Poder Judicial. Porque son de los reductos que han quedado del antiguo régimen conservador y corrupto. Entonces, bueno, la otra opción es, a ver, vamos a negociar el contrato. Bájale. No me cobre 633. En vez de 5.500 lo que hicieron de la cuenta, te damos 2.500 y nos ahorramos 2.500. Ya es algo. Sí, pero no. De todas maneras. Entonces, la otra opción es, te compramos. No es para presumir, pero tenemos. Tenemos ahora para comprarte, como se compraron las 13 plantas de Iberdrola. Vamos a hacer el avalúo. ¿Cuánto cuesta? 6.000 millones de dólares. Y tienes que pagar nada más los impuestos. Al final nos va a, nos van a costar, cuando mucho 5.000, porque queda el impuesto en la hacienda pública, te pagamos y ya tenemos energía eléctrica, fortalecemos a la Comisión Federal de Electricidad y garantizamos que no aumente la luz y que no haya voracidad, que no haya lucro y se beneficie a la gente. Entonces, lo mismo, mantenimientos de carretera. Ahí hicimos también un acuerdo. Nos ahorramos mil millones cada año. De los contratos. Y ese dinero es el que estamos invirtiendo, se los estamos entregando a los gobiernos municipales de la montaña de Guerrero para que hagan sus caminos artesanales. Y año con año son mil millones. Entonces, ya van a ser tres mil millones para caminos. Que tiene un efecto esta acción, pues, muy importante, un efecto multiplicador, porque hay trabajo para la gente. Se hacen las obras y queda el dinero en las comunidades, en los municipios. No es una empresa contratista que llega y hace un camino ahí mal hecho porque sobornó y saca el dinero. Ahí el presupuesto queda en la misma región. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, pero es por tu planteamiento. Así era, en efecto, y eran estos influyentes y los medios. Y por eso, nada más que no han podido. Bueno, ni podrán, como dijo don Teofilito, ni podrán. Y vamos bien, y la gente está entendiendo esto. Y ellos también, ya muchos, son otros tiempos. Esto se daba antes porque el gobierno estaba tomado, estaba secuestrado, estaba al servicio, pues, de un grupo. Y todo esto, pues, imagínese si dedicas seis mil millones para estos nueve hospitales, pues, ya no tienes presupuesto o ya no tienes posibilidad de ayudar a la gente pobre porque no es nada más esto, es todo. Y esto es lo federal. En lo estatal está igual. Quebraron a muchos estados por esto. Porque les decían, por ejemplo, el hospital de... Aquí hay uno del Estado de México que... Y está paluca, pero... Así, con este modelo, nada más que estatal, está el de Zumpango. Ese lo hizo la empresa IGA. Ese sí, ya lo he dicho. Este... Y lo autorizó el Congreso Local del Estado de México. Y le entregan a IGA, por ese hospital, como 200, 250 millones por 25 años. Y son 125 camas. ¿Y cuánto costaba ese hospital cuando se construyó? 400 millones. Pando mucho. Pero... Así, pagando 200 millones por 20 años... Más intereses. Creo que 7 mil millones. De algo que costaba 300 o 400 millones. Entonces, se dice, negocio. ¡No! Decía... Don Antonio Ortiz Mena... Que había que hacer negocios... Pero... Con utilidades... Razonables. ¿Qué puede ser una utilidad razonable? Bueno... 20... 30 por ciento. Ya, eh. Pero esto no. Esto es... 200, 300, 500 por ciento. ¿Qué negocio puede ser? Es influyentismo y es corrupción. Y no es nada más... Del servidor público o funcionario público. Es también... Del empresario. Ahí sí que... Tiene la culpa... Tanto el que... Mata a la vaca... Como el que le agarra la pata. Bueno... Ya para... Sí, pero primero... Es saber... Vamos a... Ponernos de acuerdo. Si no quieren... Ya, es otra cosa. Sí. Es que ya cambió todo. Es que ya saben... Que este... Que no podemos nosotros... Dejar estas cosas... Pendientes. Y ahí va... Limpiándose. Pero... Era mucho. Por eso hay que seguir con la transformación... Y no permitir que regresen. Porque... Van a venir hasta con más hambre... De dinero. Regresarían con más hambre de dinero. Entonces sí... Este... Pues no saldríamos como país. Porque lo que más daña... A México... Es esto. Esa es la corrupción. Eso es lo que ha dado al traste con todo. Esa es la causa principal... De la desigualdad social... De la desigualdad económica. Entonces... Regresan los corruptos... Que esperanza... Para... Los mexicanos... Y para las nuevas generaciones. Entonces... Si ya empezamos a limpiar... Hay que seguir... Depurando... Limpiando... Purificando... La vida pública.